Asesinato 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 Primera sangre ¿Quién fue ese asesino? ¡Ayuda! ¿Los quince o no? ¿Los quince? El día es dieciséis ¿Dónde está? ¿Aquí está? ¿Los quince? ¿Pero es cuando? ¿Ahorita cuáles quince o dieciséis? Ah, bueno, pero estás en el 16 a la primera hora, en la última. Ah, bueno, pero estás en el 16 a la primera. Ah, bueno, pero estás en el 16 a la primera. ¡Gracs! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Asesinato doble. Asesinato doble. Quiero saber dónde se guardan los... Aquí está. Creo que sí lo guardo ahí. A ver. Queda muy bien chido. Creo que fue esta. ¿Ya terminaste? Mira. Llegate esta. Pero tienes que verla. Mira. 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 Es mi grabación de mi juego. Mira. 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 No iba a aguantar, no tenía... Si me voy para abajo, no me se los atribuyen también. Yo estoy esperando ahí con la escopeta. Voy a ver acá atrás, más o menos un tantito. Y ahí me doy cuenta que hay un otro acá. Voy a ver acá. Voy a ver acá. Ahí lo matan, lo bajan a este boy. Voy a ver acá. No me ven. Son los tres. Yo te revivilo, no lo alcanzo a revivir. Me voy a curar un poco. Me voy a dar tiempo. Como creo que hay otra habilidad, que es el sobrevivo. Me paro. Me voy a curar. Bien cruzado. En esta creo que los matamos. Me voy a curar. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué es la rodilla. Negrosa. Esa es de la resistencia. Le va a la pesada. Esa es de la resistencia. Esa es de la resistencia. Esa es de la resistencia. Si no me muevo, me mata. Por ahí me están apuntando, pero no lo veo. Aquí me vas a mover acá en la esquina. Y aquí en la esquina me doy cuenta que hay alguien. Espera. ¡Suscríbete! 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 tómate tu... tu nieve de coco. Creo que apenas estaba empezando, no sé. ¿Tienes que? Sí. ¡Terminados! ¡Váganme! ¡Váganme nuestro héroe! ¡Váganme! Creo que sí murió, ¿no? Eran cuatro... íbamos a hacer cuatro unes. Ajá, y ya iban a perder. Si empatan, ¿no? Y ya empatan. Ajá, tenemos que llegar. El que llega, cuatro. Me desmancho. A mi control de héroes. Me estoy viendo, voy a ir al balcón de este lado. Espera, nada. Me agacho, por si me vuela en la cabeza ahí el sniper o algo. Vigilo. No hay nada, no hay nada. Veo... Voltea a ver hacia... Ahí estoy viendo hacia el frente. No veo nadie, no veo nadie abajo. Mira. Abajo no veo nadie. Primera sangre. Y acá vienen del otro lado. Y de repente ahí escucho que empiezan los disparos. Ya nada más hay uno. Ya están abajo, van a atacar ahorita. Ahí uno nada más. Alguien viene, no sé quién es. Escucho pasos. Asesinato doble. Disparate abajo, sé que va. Asesinato triple. Murió. No hice nada. Prueba. Un 3-3. Creo que esta es la chida. Creo que esta es la chida. Creo que esta es la épica. Debe ser esta. Listo y armado. Una de larga y una de corta. En mi somo. Creo que hay un bloque acá. Vale. Vamos a hacer un lado. Vigilo. Vigilo. La casa. Y espero, ¿no? A ver si se asena. Voy a ver algún disparo. Voy a hacer un radar. Y en eso que aquí hay uno. Y acá hay dos. Hay dos. Primera sangre. Ahí voy a ver. Voy a listar. Ahí voy a ver. Cuanto vida me quedo. Cuanto vida me quedo. Cuanto vida me quedo. Cuanto vida me quedo. Murió uno de los nuestros. Son. Viste. Que chulada. Fue tan rápido Fue más rápido que un rayo Bien rápido